que tal a todos en esta nueva ocasión en mi canal ya como estamos en abril ya otro mes más que en este vídeo pues voy a mostrarles un unboxing muy especial porque ustedes no se las esperaban ni yo tampoco hasta que primero vi la serie luego de que la adquirí pues la vi en telegram que es una serie de estas spin-offs de estas que han sacado últimamente que bueno ya cuando lo muestre la edición pues voy a estar hablando de la serie porque la verdad es que a mí sí me gustó la serie como soy fan de esa como saga o si como se le puede llamar una saga o así una tipo que es de un universo o sea que si es canon todo eso y pues aquí me llegó en lo voy a mostrar la dirección por motivos de privacidad pero aquí tenemos la edición que pues viene con un papel de prime de prime vídeo así que pues vamos a quitar el papel y pues continuemos con el vídeo vale como ya vieron ahí ya se ve que es que es la edición y la verdad es que wow es que voy a subir el brillo voy a subir ahí bueno ya wow si me sorprende que ya me llegó porque desde cuando la adquirí o sea ahí voy a disculpen ahí que se me volvió la cámara es que ahí para que tomen pausa el vídeo para que puedan leerlo con galva y pues esta es una serie de spin-offs de después de que acabó la temporada 11 de The Walking Dead es de que Crackin fue postulado o sea no todos se fueron por diferentes lugares pero los que sí se fueron voy a echar un mini spoiler si no lo han visto cuando los spin-offs que los que salen es Derrick porque va a buscar a este Rick también Michonne se separaron y esta Maggi también se fue por su camino y luego se topa con Negan que si ya saben quién es ya saben quién es y pues aquí ya tenemos en formato dvd que es pues no tiene muchos discos porque como son de seis capítulos no es de que tiene que durar mucho pero si tiene el español como tal así que esto sí me sorprende bastante y pues aquí te quitamos el plastiquito y continuamos otra vez con el vídeo pero esto va a ser en cámara rápido así que aquí tenemos que incluye como un folleto de AMC que es como tipo para mount estados unidos aquí es lo chido porque aquí te ponen todo de The Walking Dead o sea todo o sea otras series pero más que nada The Walking Dead lo sabe yo se veía por The Walking Dead una por otra serie bueno mejor sí pero a los fans de The Walking Dead me van a entender lo que estoy diciendo a la que bonita edición eh de discos aquí incluye los episodios del 1 al 3 y del 4 al 6 así que está bien está muy balanceado cada quien tiene 3 así que está perfecto ay disculpe se está saliendo el folleto este está perfecto y lo que más me encanta que tenga un slipcover chequen a ver si lo pueden ver bien es que por iluminación pero a ver si voy a tratar de que se vea más pero aquí lo van a ver ustedes es una muy bonita edición de slipcover eh bueno ya voy a comentar un poquito de la serie ya la viste serie y la verdad es que sí me son muy muy buena aunque mi favorita de momento fue Dairy como que superó mis expectativas esta también o sea esta sí me sorprendió mucho porque tiene esa historia no rápida pero tampoco lenta o sea va como con un ritmo así adecuado y sobre todo la intro eh los personajes todo eso me gusta que tengan como una tipo historia detrás o sea de que antes de estos de estos eventos de que cuando Nigan estaba con los salvadores así por ejemplo o cuando Maggi pues comenta pues personas que ya conoció como el grupo de Xandia etcétera como Difford y pues la verdad es que esta serie si se las recomiendo bastante a ver si mi meta o sea no voy a poner un límite pero mi meta es conseguir todo de WKD o sea todo porque tengo desde la temporada 1 a la 5 imagínense cuántas temporadas me faltan o sea otras 5 o sea de que la 6, la 7, la 8 y la 9 no sé si debe estar la 11 dividida o completa pero también el spin off de Dairy desde el fin de WKD nada más tengo la primera temporada pero es que como que no se me hace como que tan favorita para mí o sea no me gusta tanto pero pues igual si ya voy a tratar de conseguir porque estas son como 8 temporadas también Beyond no sé si este en Brave obviamente que sí pero bueno aquí tenemos a el Red City lamentablemente este debe bueno deberé pues estar si estar en buenas condiciones pero no sé por qué no me deja ver mi reproductor o sea ya sé que está importado y como que últimamente si me han servido todo pero por qué en este no es extra extraño eso si se supone que tiene que dejarte aunque sea pero está muy extraño la verdad está muy extraño hubo un corte disculpen ya no sé qué estaba diciendo pero bueno ya sin pasar más tiempo pues la verdad es que si se hace comiendo y todo y chequen la edición como les dije anteriormente ya como que se ve más iluminado el lugar ya vale ya para que puedan apreciar la belleza o es que si cuando se corre creo que es lo más mejor de las ediciones en físico porque como tiene esto mira que aquí aquí y luego ya si que te hace esto pues no sabe no va a ser así que pues sin nada más que decir pues nos vemos hasta el próximo video les mando saludo nos vemos la próxima y creo que voy a estar programando más vídeos ya creo que ya poco diferente porque ya no tengo películas ya como esta fue la última película que compré o sea ya será la más reciente así que pues voy a ver qué hago con el canal a ver qué puedo hacer a ver si no hago directos de videojuegos no estaría nada mal o sea no o sea yo no voy a hacer un canal ya con este nomás pongo la sección de videojuegos y ya transmito o a ver qué pasa o a ver qué pasa la verdad y pues sin nada más que decir pues adiós hasta la próxima adiós y